Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por esos aplausos y tantas emociones. Oiga, déjame decirles que hoy vengo bien contento porque me tomé unas vacaciones en el Caribe. ¡Ay, güey! Fíjense que estaba en la playa y con mi esposa en una sillita, ahí en la playita, así tomando el sol. Y al lado de mí, no, 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 no. Había un hombre con una mujer preciosa, pero hermosa, hermosa, hermosa. De esas mujeres que dices, esta sí es hermosa, no fregaderas como la esposa de Vía Alfano, no, esta mujerzota, ¿no? Y de repente, pues, la chava se fue al mar, ¿no? Y entonces se queda el señor ahí, ¿no? Entonces llega ahí, mesero, venga para acá. Entonces le dice, ¿me puedes mandar una cerveza? Y el mesero le dice, claro. ¿Y a su esposa qué le mando? Y dice, mándale un mail y dile que me le estoy pasando todo a dar con mi nalguita aquí en las vacaciones. Es que ahora cuesta mucho trabajo tener una sola pareja. Ay, está bien difícil cuando tienes dos que no te cachen, ¿eh? Pero solo un macho alfa, lomo plateado, pecho de oro y kiwis de King Kong como yo puede lograrlo. Ay, ay, ay. Entonces estaba con una reinita en el coche, en plena pasión, ¿no? Y entonces que me entra la videollamada de mi esposa para checarme, ¿no? Y que le digo a mamá, hey, tú síguele, no te detengas, ¿no? Entonces que contesto yo, hola, mi amor. Dice, ¿qué tienes? Le digo, es que me enchilé durísimo. Ay, no, no sabes. Vine a comer tacos. A comer tacos con mi jefe. Estoy bien enchilado. Y que me dice mi esposa, yo también hace rato me enchilé. Digo, ¿con un habanero? Dice, no, con un veracruzano. Me la aplicó también. Es que a veces dice que ya mi mujer ya no se me antoja. ¿No? Sí, el sexo es como la comida. O sea, imagínense, 20 años comiendo lo mismo, se te aburre la tripa, ¿no? Ay, señora, la tripa. ¡Ay, señora! Por eso, tener una sola pareja cuesta mucho trabajo. Oye, ahí está el príncipe Williams de Inglaterra. Y dice, fue a un bar, ¿no? Así, con todos sus cuates, ¿no? Y de repente, supuestamente lo cacharon besándose con una mujer de la familia real. Entonces, subió a la reina Isabel, le dijo, ya sé que te besaste con otra mujer. Dice, esconde esa. Y él dijo, no, 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 es duquesa. Y le dice la reina, no, pendejo, esconde esa. Te va a besar tu mujer. Bueno, también ahí tienen al jugador Rafa Márquez, que le cuesta mucho trabajo tener una sola pareja. Dice, dicen que le puso el cuerno a su esposa, Heidi Mitchell. Ay, con una reportera colombiana. Híjole, Carolina Díaz, que está guapísima, véanla. Ay, dicen que está para ponerle todos los días y todas las noches, ¿eh? Bueno, dicen que no se despegó de Rafa Márquez. Y seguro le dijo, hey, bésame, hazme lo que quieras, pero chupetones no. ¿Por qué no? No me marques. Rafa Márquez, no me marques. Está bueno, ¿eh? Pero ella dice que estuvo con Rafa Márquez trabajando de reportera. Sí, porque toda la noche estuvo pegada al micrófono. Oye, no, y sí, ahora cuesta mucho trabajo tener una sola pareja por la música, ¿eh? Oye, es que vas a un baile, o sea, chicas, sacas a bailar a la muchacha, ¿no? Música de reggaetón. Y ahí estás. Ya. Y a las tres canciones, ya, está embarazada. Ah, pero no, ya de verdad es que ya no se puede confiar en nadie, ¿eh? O sea, fíjense, como mi amante, ¿no? Salió bien descarada la méndiga. Se fue de viaje a Las Vegas con sus amigas a un hotel, ¿no? Así todo incluido, ¿no? Entonces, obvio, lo pagué yo. Digo, oye, mi amor, un favor, cuando llegues, mándame una selfie para saber que llegaste bien. Ajá. Y que me mande esta foto, chéquenla. A ver. Le dije, mi amor, ya vi que es un hotel todo incluido. ¿Por qué? Porque le incluyeron medio kilo de chorizo también. Pero fíjense que algunos psicólogos dicen que si estás casado y tienes otra pareja, hace que tu matrimonio sea más feliz. O sea, mejor. ¿A poco? Oh, y sí es cierto, ¿eh? Porque el bando en su matrimonio es muy feliz. Pues sí, muy feliz, pero yo no tengo otra. No, pero tu vieja sí tiene otro. No, y ya pasó aquí en los Estados Unidos. Fíjense, un hombre puso una cámara escondida adentro de un osito de peluche, ¿no? Sí, o sea, se lo había regalado a su esposa y ahí le escondió la cámara para ver si su esposa le engañaba, ¿no? De repente, imagínate, la cámara transmitía en vivo a la computadora y ahí estaba el marido viendo la computadora. desde su trabajo y en eso, híjole, llega la mejor amiga de la esposa y comienzan a darse un... Y en eso, imagínense, en eso se cae el osito de peluche. Híjole, ahí se quedó tirado y el marido nada más pudo ver ya puro peluche. Oye, como tu hermana, Abiel, cuando que tiene parejas. No. ¿Mi hermana no tiene parejas? Claro que sí, las nachas. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, wey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aj, ay! ¡Ay, ay!